Anteriormente habíamos hecho un video acerca de cosas que no sabías, hoy vamos a hablar acerca de la segunda parte con 10 curiosidades más que quizás no sabías. El octavo mes del año, conocido el día de hoy como agosto, es en realidad una celebración de la derrota y muerte de Cleopatra. Cada día se imprime más dinero para el juego de Monopoly que para el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La primera novela escrita en una máquina de escribir fue Tom Slayer. En Cleveland, Ohio, está prohibido atrapar ratones sin una licencia de caza. Cada rey en una baraja de cartas españolas representa a un gran rey de la historia. El rey de picas representa a Rey David. El rey de corazones representa a Carno Magno, el de tréboles a Alejandro Magno y el rey de amantes a Julio César. Hay más llamadas por cobrar en el Día del Padre que cualquier otro día del año. Las personas inteligentes tienen más zinc y cobre en su cabello. Al estudiar la comunicación química del cabello de más de 2.000 personas de intelecto y condición social, los científicos de la Universidad de París descubrieron que la cabellera de los intelectuales tiene más alto contenido de zinc y de cobre. Hay más desierto en América del Norte que en África. África tiene el 28% de su territorio desértico, mientras que América del Norte tiene un 38%. Y pese a eso, América del Norte es mucho más rica que África. Roma es la única ciudad del mundo que alberga un estado extranjero, el enclave de la ciudad del Vaticano, siendo esta a su vez uno de los países más ricos del mundo. Los chalecos antibalas, las escaleras de incendios, los limpia para brisas y el wifi fueron hechos por nada más y nada menos que mujeres. Ya está aquí este video, recuerda suscribirte al canal y seguirme en mis redes sociales. Deja tu comentario a ver qué tal te pareció el video y qué idea tienes para próximos. Hasta la próxima.